Acercar los servicios que ofrecen las diferentes entidades, tanto públicas como privadas existentes en el municipio, es el objetivo de la Administración Municipal con la segunda Feria de Servicios que se realizará el próximo 13 de septiembre en el Parque Principal. Todas las dependencias atenderán allí y se ha querido vincular a esta celebración a otras entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Reunidos, la Unidad Nacional de Víctimas, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, entonces invitar a toda la comunidad civateña a que se haga parte en esta conmemoración de celebración de derechos humanos. Entre las entidades que prestarán sus servicios se cuentan también el Instituto Agustín Codazzi, las notarías de Soacha, empresas de servicios públicos, Codensa, empresa de teléfonos y demás organizaciones no gubernamentales del municipio. Si usted tiene pendiente algún trámite ante una de estas entidades, lo podrá hacer el 13 de septiembre en el Parque Principal en una jornada que inicia a las 8 de la mañana y terminará a las 2 de la tarde. Allí encontrará todo en un mismo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!